¡Nicaragua abierta sus ojos! ¡Así Nicaragua levanta tu bandera! ¡Y grito Nicaragüense! Francisco Reyes Zapata no pudo contener su llanto al ver a las primeras víctimas mortales. Cuando él ve la muerte del niño Alvarito Conrado, él lloraba. Y él cantaba, Vívanos estudiantes. Yo solo lo volvía a ver y yo dije que nunca me pase la muerte de un hijo, porque me vuelvo loca, dije yo. Sin saber que yo al mes siguiente ya lo tenía asesinado a Francisco. La muerte de mi hijo me marcó mucho. Reyes Zapata fue asesinado de un disparo fulminante a su cabeza en las inmediaciones de la Universidad de Ingeniería el 30 de mayo de 2018, durante la denominada Madre de Todas las Marchas. ¡Fuera la pareja asesina! ¡Fuera los vulnerables asesinos! ¡Fuera! 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 Él y su madre nunca vacilaron para sumarse a las protestas de los estudiantes a pesar del peligro. En la primera marcha que salió a lo poli, se me fue escondido, porque él no quería que yo me diera cuenta que él andaba apoyando a la marcha de los estudiantes. Se vino a bañar y le pregunté que para dónde iba y me dijo que iba para donde la abuelita, más no sabiendo que yo también iba a la marcha de los estudiantes. Y yo me lo encontré en la rotonda de Cristo Rey y lo veo que él va en la marcha para el poli. Me le arrimo y lo toco y le digo yo, ajá, le digo yo, si dijiste que iba por donde tu abuelita, ¿qué andas haciendo aquí? Después ya nos unimos en la rotonda de Cristo Rey y entonces ya él iba gritando sus consignas, desde la rotonda de Cristo Rey hasta el poli. Ahí íbamos juntos. El 30 de mayo, ambos asistieron a la gran marcha en solidaridad con las madres de las primeras víctimas asesinadas. Yo oigo la balacera, pero era una balacera que la gente corría y corría desesperadamente. Y yo comienzo a preguntar que por qué corrían. Entonces la gente decía, están disparando, están disparando, y hay un montón de muertos y heridos. En el Día de las Madres Nicaragüenses, a Guillermina Zapata le arrebataron a su hijo. Yo le protestaba y decía, no tenemos miedo, no tenemos miedo, sin saber que ya mi hijo era asesinado. A tres años de la lucha cívica, pero estas heridas siguen abiertas. Nos marcó mucho abril, mucho duelo, mucho luto, mucho dolor. Yo tengo la fe y yo tengo la esperanza. No hoy ni ahorita, pero la justicia va a llegar. ¡Cuticia! 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 ¡Cuticia!